Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, Dímelo, dímelo, cómo es que es, Tura, yo te doy un 20 de dieta, Tura, 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 Tú eres la máquina, la máquina de baile, si no tienes a nadie, verte pa' mi brazo, caile, Ese perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires, Está poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tata. Solo you leader. Yes. El máximo leader. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!